Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectuns. Estoy trabajando en una imagen que dibujé, bueno, que boceté el martes de esta semana, la semana 2 en la que estamos trabajando árboles y plantas. Decidí utilizar esta imagen e intentar hacer una pintura, con mi vago entendimiento de cómo funciona una pintura. Y la imagen es Flor de Roma, de Alcides OTA. Esta imagen, bueno, como siempre voy a dejar una liga en la descripción para que puedan checarla. Y estoy probando porque todavía no estoy muy seguro de cómo hacer una pintura. Entonces, desde el principio vieron cómo estaba intentando elegir un color para el cielo. Pero, que está un poco off del cielo de la imagen, decidí no utilizar el color picker con la imagen original, pero tal vez la próxima vez me dé un poco de chance de hacer eso. Y estoy utilizando una brocha con la que no estuve muy contento, pero ya había empezado a pintar. Así que, ni modo. Estoy comenzando por agarrar un color como base de cada una de las tonalidades de la pintura. Y estoy, digamos, haciendo un boceto de color de la imagen. Lo que puedo notar ahorita viendo esta repetición en speed, acelerada, digamos, es que realmente no me tomé mucho tiempo en escoger mis colores antes de comenzar. Entonces, tal vez la próxima vez haga un poco más de preparación para la pintura. Pero creo que en general esta no fue una mala prueba, una mala práctica para pintar. Entonces, dibujé ahí todas las partes. Luego me di cuenta de que estaba un poco mal puesta la distancia, como siempre me pasa. Que había muy poca distancia entre las hojas y el capullo. Siempre me pasa eso, específicamente. Y entonces estoy, primero, dando como una pasada al color base. No estoy pensando tanto en sombras y así todavía. Estoy pensando más que nada en formas. Y ahora sí empiezo un poco a pintar con luz. De nuevo, estoy utilizando esta brocha con la que no me sentí demasiado alegre después. Porque tuve que regresar, como la semana pasada, el viernes, en la que estuve haciendo las manos en escala de grises. Entonces, tuve que hacer bastante blending con la herramienta de blend de Clip Studio. Voy a tomar un poquito de café. Sí, creo que voy a investigar un poco más las brochas antes de hacer mi próximo speedpainting. Que bueno, digo que hoy es sábado, pero realmente estoy grabando esto el mismo martes. Porque soy un tramposo. Pero me gusta preparar este contenido antes de que salga. Y finalmente es práctica. Solamente lo estoy distribuyendo un poco más a lo largo de la semana. Entonces, yo creo que para el video del viernes, que todavía no grabo, porque así lo voy a grabar en viernes. Voy a dibujar... Tal vez voy a hacer un sketch primero y después voy a pintar encima de él. Aunque me gustó esta aproximación que tuve en esta ocasión de hacer el sketch directamente en color. Es algo que he visto que hace mucha gente. Y me gusta. Me gusta la idea. Me gusta tener que esforzarme en descifrar cómo funciona el color. Entonces, lo que decidí hacer en esta sesión fue probar con esta brocha, a pesar de que no tiene como un efecto de mezcla. Me gusta hasta cierto punto, porque puedo ver claramente cuál es el borde de cada una de las tonalidades. Y este... A pesar de que eventualmente tuve que utilizar Blend con la herramienta de Clip Studio. Pues sí, realmente no... Fue un experimento bastante corto. Creo que me tomó como 30 minutos hacer esta pintura en tiempo real. Y aquí está acelerada al 200%. Entonces, es el doble de veloz que mi intento original. Estoy grabando esto. Esto lo hice ayer. Y estoy grabando esto esta mañana para... Este... Bueno, lo hice ayer martes. Esto lo estoy grabando en la mañana del miércoles. Es muy confuso mi sistema. No estoy seguro cómo funcionó. Pero... ¿Qué puedo ver? A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy como intentando descifrar los diversos colores que están en todas las hojas del... Que... Este... Que rodean al capullo. Estoy intentando descubrir cómo es que puedo diferenciar estas tonalidades. Pero sin clavarme demasiado en específicos. Entonces estoy agarrando como tonalidades... Intermedias. Este... Bueno, no intermedias. Más como... Estoy escogiendo como muy arbitrariamente. Es a lo que me refiero. Para lograr conseguir este efecto. Y estoy... Pues obviamente copiando directamente de la fotografía. Estoy viendo a ver cómo... Cómo logro adaptarlo. Este... Viéndolo de lejos. Así que... En esta... En la pantalla de edición. Pues se ve... Se ve chiquito y se ve bien. Pero me imagino que cuando lo vea en pantalla... En pantalla grande. Pues sí... Sí se van a notar un poco más los errores. No sé... Qué tan correcta sea esta manera de pintar. Yo... Las clases que me han dado... No me acuerdo de mucho. Desgraciadamente. Debería. Me acuerdo de suficiente como para... Pretender que... Se nota lo que estoy haciendo. Pero... No lo suficiente como para lograr... Un efecto deseado. O sea... Y tampoco... Es como lo que comentaba el mismo martes. Que... Uno no está dibujando... Dibujando realmente... ¿Fue el martes o el lunes? Este... Uno no está dibujando realmente... Lo que ve. Si no su interpretación de lo que ve. Entonces... Lo que hay que agudizar es la observación. ¿No? Realmente dibujar es... El arte de la observación. Aquí... Me percaté... A estas alturas... De que había... Errado... En mi boceto de las... De las hojas. Entonces... Me empecé a dar cuenta de que había... Muchas hojas que no había dibujado. O que realmente me fui como con la finta de... De una forma general. Pero no... No le puse mucha atención al... A la forma en sí de las hojas. Este... Estoy... Procurando trabajar tanto como... Con la parte más oscura y la parte más clara de... Bueno, que yo puedo discernir de la imagen. A ver... Me gusta mucho esa herramienta que tiene Clip Studio. Que es... No sé exactamente cómo se llama. Pero debajo de los dos... Este... Selectores de color. Hay uno que... Mantiene la textura de la brocha. Pero actúa como un borrador. En teoría. Entonces... Ahí me alejé un poco para ver qué tal se veía la imagen. Pero bueno... Ese como borrador ayuda mucho cuando estás intentando deshacer algo que hiciste. Pero sin utilizar el borde tan definitivo que tiene el borrador normal de Clip Studio. Todavía no corrijo... Los lugares en los que están las diferentes herramientas de mi... De mi pantalla. Creo que tengo que acomodar eso ahorita antes de empezar a grabar el video del miércoles. Una cosa que siempre me he preguntado cómo hacer. Que creo que conseguí más o menos en esta ocasión. Fue... No sé si alcanzan a notar esos tonos de verde en el capullo y en las frutitas que están saliendo del capullo. Bueno, alrededor del capullo. Este... Y... Es como esa... Se me hace tan interesante que exista... Vaya, que podamos apreciar naturalmente esos colores disonantes. O sea, tienes el verde en medio del naranja. O sea, que es que la fruta o que está madurando. Y... Pero traducirlo a color, a dibujarlo, me cuesta mucho trabajo. No entiendo cómo acomodarlo ahí en medio del naranja, ¿no? Entonces, creo que aquí no me quedó mal. Creo que estoy como utilizando la... Mi intento está como en la dirección adecuada. También estoy intentando poner ahí un poco de brillo que noté de último minuto en el capullo. Este, creo que algo que me falló un poco fue poner un poco más atención a la luz. O sea, creo que... Creo que hay puntos más claros en la fotografía que no puse en la flor final. Pero si soy sincero, no estoy del todo descontento con el resultado de esta imagen. Creo que en general logré mi cometido. Aquí ya estoy empezando a utilizar la herramienta de blend para darle un poco más de apariencia de pintura. Para que los colores no se vean tan... Tan fuertemente contrastantes. O sea, estoy intentando que haya como un poco de homogeneidad en el dibujo. Pero creo que me estoy haciendo la vida un poco complicada. O sea, creo que este video podría haber sido... Esta práctica podría haber sido al menos 15 minutos más... Bueno, no, tal vez menos. Tal vez como 10 minutos más rápida. Si hubiera pintado con una brocha que tuviera ese efecto de mezcla desde el principio en lugar de tener que utilizar una después. Ahí en esa parte de la flor intenté poner un poco de rim light. Pero no creo haber conseguido lo que me estaba proponiendo. Y obviamente me faltaron muchísimos detalles en esa pulpa que está saliendo de la punta de la flor. Ahora que lo pienso de nuevo estoy más o menos contento con esos verdes que mencionaba antes en los naranjas. Pero no quedaron tan mal. Esta es la segunda vez que hago este tipo de video con grabar primero, ponerlo rápido y luego grabar mi voz. Entonces no estoy muy seguro de qué tan rápido tiene que ser el video para poder tener una charla adecuada. Tal vez debería haberlo puesto un poco más rápido para no quedarme trabado tanto mientras estoy platicando. Todavía estoy descubriendo cómo estructurar este tipo de videos. Lo cual es también discernible a partir de mi agenda, de mi forma de grabar las cosas. El hecho de que me estoy poniendo dos semanas de buffer solamente por si acaso. Entonces, sí, bueno, finalmente van a estar viendo este video en dos semanas. Algún punto a mediados de diciembre. Y sí, creo que ahí está terminada la imagen. No estoy descontento, creo que me quedó un poco desaturada comparada con la imagen original. Y ahí intenté poner tal vez un poco de variación en el fondo, pero decidí al contrario. Y luego noté ahí que me faltaba un poquito de color al final y ya. Pues bueno, muchas gracias por estar y los veo mañana. Gracias. 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 Gracias.